vale tengo la heart vamos a ver si me ganan en esta, seguramente por la por la batería voy a concentrarme lo más que pueda me subió el volumen y todo ha ido al cuello ha ido al cuello, va al cuello va al cuello valora, valora no, valora no, por favor no, no, me ha aparecido en la cara no, no, no se ríe me queréis joder, eh uy no, no, no que están ahí ahí, o sea van a venir 200 200 Como se ríen Que no me toquéis las cosas Uy, uy, uy Estoy ahí, estoy ahí Un segundo más Y Coño Ahora tres Os calléis la boca ya, hombre Qué gracioso Os tengo mucho odio de esa noche Lo sabéis, ¿no? A valorar menos Porque técnicamente ella No es la que me intenta matar Uy, ha ido, ha ido, ha ido Ha ido a matar Me queréis llevar a la puerta de la locura Pero no lo conseguís Os lo estáis consiguiendo Me estáis haciendo gastar mucho Ha, ha, ha Ha, ha, ha Pero que se me cuelgan en la cara Si no, no lo entiendo ¿Dónde os colgáis? ¿O que sois gigantes? Uy Uy Esto no furla, eh Me estáis No sonríen de mí, por favor. Tengo 20.000 acentos ya, o sea, esto ya... A día de hoy sigo viendo mis pesadillas desde aquel día. Desde aquel... Bueno, no hay más de uno, porque todo lo veo unir en uno solo, pero... Desde aquel día. El día de los meninos. Voy a desganaros. Voy a ventilaros. Voy a destrozaros. No os riáis. Digo la verdad. ¿Por qué se ríen? Es porque saben algo que yo no sé, seguro. ¿Qué? No. Doscientas. Son doscientas. No me he encarado. No. No veo nada. ¡Ah! ¡Qué os fallan! No. Tal vez. Oh. Michael. Crack. Máquina Todos los vecinos Le saludándole al mismo tiempo Y diciéndole Máquina Furia Tifón Número uno Fiera Adiós crack Adiós Adiós Venga Venito Venito por mí Frevianco Vale voy a ver Es que yo no sé inglés Vale voy a ver Qué significa esto Que me ponen aquí abajo Vale chicos Que voy a dejar No nos flipemos Primero easy Que me acostumbre A ver Freddy and co Ah hay una página Se llama Freddy and co En serio Y que venden Freddy and co Freddy and co Y el símbolo es de un oso ¿Vale? Y el símbolo es de un oso Pero es de otra cosa No A ver Ultimate Custom knight No no Custom knight Sister location Wiki Gameplay 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 Aquí me aparece Funtime Freddy ¿Bombón? ¿Bombón? ¿Bombón no está? Vale O sea que también está Bombón Hostia Phantom Freddy Se escondrá en el armario Del oeste O del oeste Luego enviará A Bombón A atacar Desde el mismo lado Cuando le ordena Bombón Que ataque Cierra la puerta Si le anuncia Una sorpresa Cierra la puerta Opuesta Entiendo Comprendo Phantom Foxy Emergerá de su cortina Luego se cargará Bueno Se cargará A tu habitación Revisar con frecuencia Foxy Básicamente Valora Ya se lo sabemos Electropap Bueno no 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 Bueno no Valora Valora no aparece Vale Tengo que mirar ahora Aponet Atraversará tu habitación Al azar Después de que cierres Tu monitor Haz clic en su nariz Para desactivarla Antes de que abandonen La pantalla Uy Esta va a ser Más difícil Y Yendo Este misterioso Endoesqueleto Aparecerá al azar Cuando cierres Tu monitor Si está en tu oficina Ahora rápidamente Su monitor nuevamente Para hacer desaparecer O sea que yendo Es Es el endoesqueleto De un Sería la versión Golden de Funtime Freddy Sería Golden Funtime Freddy O sea Hicieron un Golden Funtime Freddy Pero que no llegó A producirse en masa Supongo yo Es el endoesqueleto De Fredbear No Fredbear no era De los De los Funtime Bueno no tenía Estas cosas Básicamente Golden Freddy Golden Freddy Pulsa su nariz Cuando venga a atacar Le cierro El lado en el que venga Esta de lo que está Dentro de su cortina Y Y ¿Y qué puerta Tengo que cerrar? De un Funtime Foxy Bueno Bueno vamos a intentar Me van a reventar Me van a reputo reventar No 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 Ha dicho bombón creo eh No lo sé No lo sé No es inglés Oh Dios Eh no Eh 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Coño Me cago en la puta Qué susto Joder Vale Vale Funtime Foxy Viene solo por el derecho ¿No? Tengo que estar atento al Tío Cuánta 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 quieren que gaste Cuánta batería tienen que Madre mía Madre mía Madre mía Nervioso 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 Uff Sí Qué recuerdo del primer Juego Tengo que haber cerrado eso ¿Por qué ha dicho surprise? Si lo peor es que lo sabía Pero creo que debería haberlo hecho Al instantáneo Pero cómo sé cuándo va a atacar Sé de qué lado está Pero cómo sé cuándo va a atacar No lo ha mandado a atacar No ha dicho Ah, vale Surprise Lado contrario Va a atacar Pues qué va a atacar Si fallamos esta Nos vamos Directamente al edificio Me encanta esa risa, tío De puto loco ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Con ese no puedo Con Foxy nunca he podido Yo es que no, 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 no Mira, me voy a ir A la hard, a la way hard Porque soy muy hardcore Si, 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 si No, 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 no No, 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 no No, puta No Puta No Es el sonido de un hombre abatido Si queréis Si vos preguntasteis ¿Cuál es el sonido de un hombre abatido? Ese Mejor ir de normal a más difícil Creo que es lo más sensato, la verdad Sinceramente No cabe duda Así que bueno, vamos a ello Vamos a relajarnos, ¿vale chicos? Vamos a relajarnos No No, no quiero el round, chuuu No lo quiero, no lo quiero A ver A ver Que mío da, eh No sé si ya Me da Me da más respeto Sinceramente Bonnet es un puto conejo Que guay Dime tú Tengo que temerle a eso Y Bonnet igual Que por el Preceder el sonido Con el pulsa de su nariz Es súper satisfactorio Ah, lo sabía Porque no he vigilado Joder, yo he quedado un poquito Ay, Dios mío Dios mío Que quilombo Solo me tengo que acostumbrar No, no pasa absolutamente nada Venga, está por la derecha No No lo entiendo No, no ataca Ataca Yo no lo entiendo No 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 Si Hola ¿Quieres algo? Vale, no Se ha ido No he entendido quién sería La verdad No 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Te he dado! Vale, vale, le hacía yo Me va a aparecer Qué fácil, ¿no? Esta noche, esta night Va, va a ser más difícil la easy ¡Foxy! ¿Qué va a aparecer? ¡Es que me cago en la...! ¡Lo tengo de peluche! ¡Te tengo de peluche! ¡Y de figura! Ay, joder ¡Suscríbete! 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 ¡Gracid! ¡Apena un proclive! ¡Bajar... ¡Apena un proclive! Déjame un proclive... Eres yattum... ¡Because... Que kawaii los ruidos que hace Si vas a estar sin atacarme Todas las horas no? Y yo me lo creo, me vas a atacar Me has estado sin... Me has estado con el sufrimiento Prefiere no matarme Prefiere verme toda la hora Aunque gane con el sufrimiento De que pueda aparecer en cualquier momento Porque es imposible Que pase mirándome a la cámara Y no me mata en todo el... Estoy flipando Mierda no mira el móvil Igual me va a matar ahora en la hardware Si Estoy preparado El poder de la velocidad Sonic ha... es que ha sido la Sonic tío Habla así super exagerado Es como si se pegara una hostia En toda la frente contra... Contra la puerta tío Como que va corriendo y se choca No 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 Se pega una hostia contra la puerta Es como que va corriendo y se choca No 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 Está obsesionado eh No 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 ¡Suscríbete!